¡Suscríbete al canal! Los ofrece a toda la Florida, pero además también no solo a nuestra comunidad y a nuestro canal. Es nuestro aliado especial, es Orlando Salón. Así es, pero con esta información nos despedimos por el día de hoy. Les deseamos a todos un feliz fin de semana y que sigan conectados en La Señal de EBTV. Ahora vamos a ver a Orlando. Hola, aquí estamos en Orlando Salón con nuestro mago del estilismo, Fernando. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Mi amor, hola, saludos. Hoy vamos a realizar, como habíamos quedado, una hidratación, la que le recomiendo a Joa porque ella tiene un cabello bastante delgado y bastante grasoso. Vamos a realizar una hidratación que se llama anabolizante capilar, que es esta de Italian Max, que me encanta. Esto es un suplemento capilar de reparación de alto impacto. Es a base de omega 3, arginina, vitamina C, omega 6, creatina y a base de aceite de coco. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a pasar por un lavado especial, que retiramos los residuos del cabello. Luego secamos, pero nada más con la toalla, el exceso de agua lo vamos a retirar. Aplicamos el producto, lo dejamos en un gorrito plástico con calor unos 30 minutos, luego lo retiramos y vas a sentir como tu cabello absorbe esta cantidad de aceites naturales, esta cantidad de nutrientes, pero sin dejarte el cabello tan, tan, tan grasoso. O sea, es reparar más que todo. Guau, 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 bueno, veremos los resultados. Ahora bien, Fernando, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, de cómo llegaste a este gusto del estilismo, de poner bellas a las mujeres, de... Bueno, mi vida, yo pienso que tuve el regalo, bueno, esto es Dios, que me regaló como saber lo que me apasionaba. Comencé cuando tenía 18 años y, bueno, hasta la fecha ya tengo 21 años como estilista. A lo largo, pues bueno, he trabajado en diferentes lugares, con diferentes tipos de público, lo que me da como que la experiencia de más o menos saber las necesidades dependiendo de cada quien. Como estilista me he enfocado bastante en el tema de la colorimetría, de extensiones, sobre todo en el cuidado de los cabellos, los rubios, me encanta. Pero soy integral. Qué bueno. Oye, Fernando, y cuando tú ves a una persona que llega acá sin saber qué hacerse, qué ponerse, ¿qué paso le recomiendas tú a las personas? Cuando el estilista le dice, yo te recomiendo esto, es importante saber en los productos, es importante saber qué es lo mejor para tu cara, para la forma de tu cuerpo. Todo creo que tiene que ver eso con el cabello, ¿no? Claro. Bueno, mira, yo como estilista me encanta conectarme con la clienta y comienzo preguntando, primero, yo estoy al servicio de la clienta, quiero saber qué viene ella buscando. Si es un cambio solamente de corte, si es un cambio de color, si estamos hablando de maquillaje, es más o menos el estilo que te gusta. Entonces, yo como, por lo menos, yo siempre comienzo por preguntarle cada cuánto te lavas el cabello. Eso me da a mí a conocer qué tan grasoso es su cabello. Y a partir de allí yo puedo entender qué producto recomendarle, qué usa en su casa, con qué tanta frecuencia se plancha el cabello, qué aparatos utiliza para eso, para poder saber qué recomendarle en cuanto al cuidado. Ajá, Fernando. Y ahorita que estamos entrando en otoño, que vienen las navidades, vienen todas estas festividades, ¿qué recomiendas tú a nosotras? ¿Qué colores? ¿Qué estilo? Mira, la tendencia, mira, Joana, la tendencia se está manteniendo en lo natural, se mantiene el baliage y estamos buscando tonos más naturales. Baliage que está viniendo mucho en la moda, la tendencia a lo natural. Transiciones muy naturales, baliage, colores miel, colores caramelos, dorados, cálidos, es la tendencia ahora, ¿no? Buenísimo. Y de cortes, Fer, ¿qué recomiendan? ¿Cortos, largos? Mira, yo digo que siempre es conectarnos con el cliente, no es lo que únicamente yo como estilista recomiende, sino que la persona sí tenemos un porcentaje de saber qué es lo que nos queda bien. Y entonces complementamos un poquito lo que la clienta quiere y desea y lo que nosotros le podemos sugerir. Así que, mira, se está llevando honestamente un poco de todo. Fer, ¿y qué tienes tú como tratamientos para el frizz, para los alisados? Mi vida, tenemos uno muy bueno que es la Emulsión Cero. Este es de la marca Fitoka, una marca muy buena. Esto es como una creatina orgánica. Es como un tratamiento a base de aminoácidos orgánicos, uno de los mejores. ¿Qué más tienes? Tengo Botox capilar. Me encanta este Botox de la marca Italian Max. Para mí, uno de los mejores Botox. Yo soy de los estilistas que siempre como que no se casa con una marca en especial, sino que se va enamorando de lo top de cada marca. Ok. Fer, y yo tengo una disyuntiva muy grande para estas Navidades. Yo quisiera hacerme un cambio total de look. Mi amor, para estas Navidades podemos venirnos con, vamos a alargar de cabello, extensiones de cabello, de tape. Vamos a montar cabello y vamos a dar ese look largo. Vamos a dar largo y volumen. Ajá, Fer, y cuéntanos, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te ubicamos? Bueno, mi amor, nos puedes encontrar en Orlando Salón Spa. Estamos en una de las entradas que va al City Place del Doral. ¿Ok? Orlando Salón Spa. La suite es 112. ¿Tu Instagram, Fer? Y mi Instagram es Fernando Méndez Style. Ya saben, lo tienen que seguir. Es el mejor y más para esta temporada. Y por aquí lo esperamos por Orlando Salón para darle su mejor atención. Este programa fue presentado por Abogado José Guerrero, Don Pandoral, A Fuego Lento Restaurante, Orlando Salón, The Rejuvenation Bar Spa.